Situación escasa con el hambre en la casa Pero no le importa nada, igual se tiran en la plaza A tomar, a fumar, a esconderse y a acostarse Muchos quieren irse pero siguen con el trance De seguir la vida como si fuera tranquila Y tomar ese maldito vino que de a poco te aniquila Y moriría como si fueras una anguila en el desierto Pregúntale a tu padre si no es cierto Lamento, aquel que falleció en la selva de cemento En la street, en la calle igual no es un concierto Es cierto, la vida cada vez va creciendo Y en vez de tu avanzar va retrocediendo El dinero careciendo y tu mente destruyendo Ya no quieres más, situación, mala realidad Ya no quieres no y solo piensan en embriagarte Preguntan por tu cuerpo y preguntan donde vos quedaste En el suelo te tiraste y vos nunca despertaste Llorando tu familia porque nunca progresaste Y que le vamos a hacer si esta vida es así Porque gracias a mi familia yo pude surgir En el suelo te tiraste y vos nunca despertaste Llorando tu familia porque nunca progresaste Y que le vamos a hacer si esta vida es así Porque gracias a mi familia yo pude surgir Está bien, yo también me tiré al suelo de la plaza a beber Pero nunca a perder el riesgo de no ver La realidad que te va a comer y deshacer por completo A gusto que padres de familia te he tirado en el gueto En la población con condición de perdición de vida Enfrenta los problemas y resuelve la caída Y cuídate compadre porque llegará el SIDA A cagarte todas las etapas de la vida que ya pasaste Se tendrá que olvidar, no tendrás que tomar Chao, libertad otra vez, pubertad Y todo por tirarse ahí en la plaza Sale pa' la calle pero respeta tu casa Quiero a tu familia que te cuidará Te dará el empujón cuando quieras avanzar Si sería un cabrón chico lo vaya a necesitar Cuídate mi hermano porque yo te doy la mano a salvarte Antes que di cuenta que ya la cagaste Vuelva a tu familia que vos todas las dejaste En el suelo te tiraste y vos nunca despertaste Llorando tu familia porque nunca progresaste Y que le vamos a hacer si esta vida es así Porque gracias a mi familia yo pude surgir En el suelo te tiraste y vos nunca despertaste Llorando tu familia porque nunca progresaste Y que le vamos a hacer si esta vida es así Porque gracias a mi familia yo pude surgir En el suelo te tiraste y vos nunca despertaste Llorando tu familia porque nunca progresaste Y que le vamos a hacer si esta vida es así Porque gracias a mi familia yo pude surgir